Bueno, para acentuarlo correctamente. Bueno, la charla, lo que queremos conocer un poco es la actividad. Uno por ahí habla de los consulados y sabemos de su presencia aquí en Mendoza, que por suerte son muchos, ¿no? Los que están en Mendoza. Ayer leía el dato y me llamaba un poco la atención. No tenía conocimiento de que fueran tantos. Mendoza, en el interior, yo creo que es después de Córdoba, la ciudad que tiene más consulados en Argentina. Son bastantes. ¿Se juntan de vez en cuando entre ustedes? ¿Tienen un grupo de WhatsApp, por ejemplo, o no? Claro, obvio. Hoy por hoy, claro, se puede no tener un grupo de WhatsApp. Es que la dinámica de la comunicación hace que lo tengas. Si no lo tienes, te quedas aislado. Y la verdad que, bueno, respondiendo a tu pregunta, yo te partiría por otra parte. Te diría que hace muy poco tuvimos una asamblea ordinaria, que es la asamblea anual, donde se eligieron las nuevas autoridades, de la cual el señor decano es don Ramón Blecua, el consul del Reino de España. ¿Tienen contacto permanente? Porque imagino que debe haber muchas políticas que tienen que ver con esto, que se van definiendo como en conjunto, más allá de que cada cual debe tener también la comunidad a la que representa, con sus intereses particulares. Bueno, como decía Floridor, nosotros tenemos una organización, una institución que es el Cuerpo Consular de Mendoza, muchos estamos también acreditados en todo cuyo, en San Luis y en San Juan. Y regularmente, obviamente, nos reunimos para coordinar políticas e iniciativas. Obviamente, cada uno tiene sus atribuciones y sus responsabilidades propias, pero todos tenemos una problemática común o un objetivo común, que es fundamentalmente el prestar asistencia a todos los nacionales que lo necesiten acá. Bueno, nosotros tenemos, obviamente, una colectividad muy importante y, aparte de eso, la famosa Ley de Nietos. En fin, tenemos bastantes cosas que son específicas, pero todos, en realidad, tenemos un mismo objetivo y una misma función, que, de acuerdo con la Convención Internacional de Relaciones Consulares de Viena, es prestar esa asistencia a nuestros nacionales. Y, por otro lado, el servir como canal de comunicación ante las autoridades y las instituciones en la circunscripción donde estamos acreditados, en este caso, la de Cuyo. Y ahí nosotros aportamos también lo que es ese canal de comunicación con nuestras respectivas embajadas y con los representantes de nuestros países. Obviamente, cuando se produce cualquier visita. Tenemos muchos chilenos viviendo aquí en Mendoza y lo otro. Sabemos que muchos argentinos viviendo en España. No sé qué tanto sabrá acá, en Mendoza, puntualmente. Pero, ¿hay una comunidad chilena importante aquí en nuestra provincia? Bueno, no te olvides de que en la época de la Capitanía esto era un libre ir y venir. En consecuencia, tanto Chile como Mendoza tienen una característica que los amalgama, que los une, en cuanto a idiosincrasia. Y te cuento, nuestro consulado tiene una particularidad. En Mendoza, Mendoza Norte, está regido por el consulado general de Mendoza, que está a cargo de David Quiroga. Y mi circunscripción, tal cual lo explicaba él, es del sur de la provincia. Yo estoy en San Rafael, Alviar y Malargue, donde también tenemos una colectividad chilena interesante, española también. San Rafael justamente va a hacer sede de nuestra próxima reunión, el día 25 de junio, de una reunión mensual que mantiene el cuerpo consulado. Y específicamente respondiendo a la pregunta, la mayor colectividad extranjera está dada por Chile, en la zona de Mendoza. Este es el consulado, te diría, más importante, porque la provincia de Mendoza, y subémosle lo que es cuyo, San Juan y San Luis, tiene una cantidad de chilenos interesantes. Yo hubiese pensado, por ejemplo, en Bolivia, que también sabemos que tiene mucha presencia aquí en Mendoza. Sin embargo, usted no marca Chile. Y además con Chile tenemos un ida y vuelta que es permanente. Ahora nos tocaría a nosotros para allá. Hasta hace poco venían ustedes, o venían muchos chilenos, ¿no? El tema de la economía es tan particular, y se recicla permanentemente. A ver, los avatares de la economía hacen que, bueno, la moneda cambiaria por allí beneficia a unos o a otros. En consecuencia, hoy el argentino va a comprar a Chile. Y hasta hace muy poco... Era al revés. Era la inversa. Venían un montón de chilenos a hacer compras acá. Y siempre con el paso internacional, que es tan importante. Por ahí uno termina de tomar noción hasta que no tenemos algunos días con nieve. El año pasado fue extraordinario, más de 60 días estuvo cerrado el paso internacional. Y quizás eso nos permita tomar la dimensión de lo que es ese conector bioceánico importantísimo. Claro. Nosotros en Mendoza tenemos una particularidad. Mendoza tiene hoy cuatro pasos, de los cuales el corredor central es Cristo Redentor, Libertadores. Un paso estival, yo te diría... Sí, es estival. Paso Planchón Vergara, que es por donde pasó a la columna del Capitán Freira, en el sur de la provincia. Paso Pehuenche, un paso que realmente no está puesto en valor y hace mucha falta para que descomprima y sea alternativa... Bueno, usted que está ahí en la zona vendría espectacular. Tiene que ser alternativa y complementariedad de Cristo Redentor. Hoy tenemos una modalidad de carga que son camiones en lastre, cargas peligrosas y presentado en origen. Eso está pasando por Malargue. El gobierno argentino le solicitó a Chile hace un año y medio, más o menos, antes de la catástrofe pluvial, la ampliación del sistema de carga. Así que creo que nos debemos trabajar en eso. Como te digo, poner en valor Pehuenche para que descomprima el paso Cristo Redentor. Paso que, por otro lado, un día cerrado, eso es lo que muchas veces no se toma conciencia. Son millones de dólares de pérdida por el estacionamiento de las mercaderías. Y esto tiene que ser un trabajo en conjunto. Pero lógico. ¿Hay interés de ambas partes de poder mejorar, no solamente a Cristo Redentor, sino también a Pehuenche, por ejemplo? Por supuesto, claro que lo hay. Las entidades intermedias están bregando permanentemente y nuestros gobiernos, tanto Chile como Argentina, yo creo que no son ajenos a esta situación. Indudablemente hoy hace falta que las cancillerías acuerden. Había una modalidad muy particular que era los comités de integración, que hoy no están caminando. Entonces yo creo que ya hay solicitud de algunas entidades pidiéndolo. Ese es el marco, digamos, general donde nos juntamos absolutamente todos y tratamos de discernir en función de cumplir con lo mejor que podamos. Bueno, ojalá eso pueda mejorar claramente. Ramón, y en el caso de España tenemos muchos españoles jóvenes, porque obviamente tuvimos una fuerte presencia de españoles en algún momento de guerra mundial, pero mediando el siglo pasado. Pero ahora cómo se da a la inversa, pareciera, ¿no? Bueno, ahora tenemos una situación un poco peculiar, porque desde la ley de nietos actual es la tercera que permite la recuperación de nacionalidad española en determinadas circunstancias. Pero es la más amplia que ha habido hasta el momento. Y eso tiene un efecto clarísimo. Nosotros tenemos ahora mismo, o teníamos al inicio de esta ley, unos 40.000 ciudadanos españoles residiendo en Argentina. Vamos, perdón, en la circunscripción de Cuyo. Y actual 40.000 antes del inicio de la ley. Ahora nosotros tenemos ya unos 13.000 expedientes de nuevas nacionalidades procesados. Tenemos... Pero, perdóneme, este que estamos hablando de argentinos... Estamos hablando de... Nietos de... Descendientes de españoles. Descendientes españoles, no de españoles que hayan llegado a vivir a la Argentina. Ah, no, no, no. Eso le preguntaba si hay una comunidad en ese caso... De gente que ha venido... Claro, en el último tiempo, sabemos la corriente que tuvimos, ¿no? Ha habido varias... Sí, ha habido varios momentos en los cuales ha habido una afluencia, pero fundamentalmente han sido profesionales e inversores, gente que ha venido o con empresas o para crear sus propias empresas acá en los últimos 20 años. Y eso ha habido algunos casos, pero no es una afluencia muy grande y luego las circunstancias económicas de la Argentina han hecho que muchos de ellos no continuasen con esos proyectos y más bien ahora el flujo es en sentido contrario. Hay muchos profesionales, empresarios y gente que está yendo hacia España por las circunstancias actuales. De hecho, la mayoría de los que tramita la ciudadanía, imagino que el objetivo final es ese, lamentablemente para nosotros. No necesariamente, no necesariamente. Yo creo que hay mucha gente que lo hace porque la posibilidad actual es enormemente amplia y facilita muchísimo el trámite y lo hacen, yo creo que por tener esa posibilidad, ¿no? Obviamente, pensando también a veces en sus hijos, en la posibilidad de realizar estudios o buscar trabajo o encontrar otras posibilidades, pero yo diría que de los que solicitan nacionalidad es un porcentaje relativamente pequeño el que se va, de hecho. Ramón, y haciendo un poco de historia, no tengo el dato concreto, pero me imagino que atravesados por las guerras, lamentablemente, a principios de 1900 y luego promediando, Argentina debe haber sido uno de los países con mayor llegada de españoles, ¿no? Absolutamente. Argentina yo creo que es hoy en día uno de los países donde hay mayor número de descendientes de españoles. Creo que entre 1860 y 1960, en esos 100 años, en los cuales, como bien dices, Europa atravesó todo tipo de guerras y de situaciones críticas, yo creo que cerca de 5 millones de españoles eligieron a Argentina para buscar una nueva vida. Claro, qué número impresionante. Y un número parecido de italianos, me da la impresión. Sí, también, también. La madre patria siempre se ha considerado España, pero Italia debe estar... Pero ahí está muy cerquita. Cerquita, claramente. Y en cuanto al flujo comercial hoy, entre Argentina y Chile, y Argentina y España, o mejor dicho, la región nuestra, región cuyo, ¿cómo estamos con eso? ¿Hay intercambio comercial? Tenemos un intercambio comercial bastante fluido. A ver, nosotros somos países muy parecidos, tanto Chile como Argentina, me refiero, y hoy, si tú analizas, por ejemplo, una de las principales actividades de esta provincia, que es la vitivinicultura, vas a encontrar con que hay muchos capitales chilenos, y no únicamente chilenos, sino de otros países. Españoles también hay. Claro, España va a ir a invertir acá. Y bueno, son vinos con DOC, denominación de origen controlado, que se aplican para la venta al mercado asiático y al mercado europeo. Claro, claro. Y en el caso de España también. Sí, también, obviamente, hay una relación. España tuvo un momento, una época de enormes inversiones en Argentina, como todo el mundo recuerda, en los años 90, y muchas de las empresas que modernizaron la infraestructura de Argentina, en telecomunicaciones, en transportes, en obra pública, en energía, eran empresas... Es increíble también, ¿no? Bueno, tenemos ahí un lío todavía, por eso... Bueno, ya España está fuera del lío, pero sí, el tema de YPF colea todavía, porque fue un proceso que evidentemente dio lugar a unas reclamaciones judiciales, que ahora están creo que en Nueva York, en pleno estadio de resolución, esperamos, pero sí. Ha habido esa enorme relación y esperamos que eso, bueno, ha atravesado un momento obviamente complicado en los últimos años, pero sigue habiendo una importante presencia y yo creo que un interés que hoy en día es internacional. Yo creo que Argentina en estos momentos está despertando un gran interés internacional. Y en base a eso, tuvimos ahí una intervención polémica de nuestro presidente hace muy poquito en el Congreso de Vox, ¿qué coletazos directos ha tenido? Si es que ha tenido, sabemos, bueno, que retiraron la embajadora en el país, pero desconozco si ha tenido algún efecto después ya práctico, digamos, en la tarea que ustedes realizan. No, en lo que se refiere a la labor del consulado no ha tenido ningún impacto. Eso es un tema que, bueno, ha sido una crisis política, está manejada por nuestra embajada en Buenos Aires en estos momentos. Y, bueno, en lo que a nosotros respecta, el trabajo consular se mantiene sin ningún tipo de cambios y nuestra relación con lo que son las autoridades provinciales exactamente igual y en un ambiente de normalidad y de perfecto entendimiento. Aprovecho y les pregunto a ustedes que deben ver la cuestión mucho más amplia, ¿no?, por la tarea que realizan y pensando en la geopolítica, tenemos problemas hoy, persiste lamentablemente la guerra entre Rusia y Ucrania, conflictos en la franja de Gaza. Hay, por supuesto, otros episodios que quizás no llaman la atención tanto de la prensa, pero que están presentes lamentablemente en el mundo. Y algunos hablan de que esa globalización que se dio durante tanto tiempo y que está presente permanentemente, tiende a revertirse y a volver a enfocarse en estados mucho más proteccionistas. ¿Ven algo de eso detrás de esto o ya es una tendencia irreversible la globalización? Bueno, yo creo que mi experiencia de lo que era esa tendencia a la globalización, que no era solamente económica, sino que era también todo un concepto del sistema internacional, que era en una progresiva integración a todos los niveles y basada en una estructura de organismos internacionales como la Organización Mundial de Comercio y otras instituciones dependientes ya sea del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de las Naciones Unidas. Toda esa arquitectura internacional sí ha empezado o ha entrado en un periodo de crisis. Yo creo que la globalización como estaba concebida y como ese proceso irreversible hoy en día ya no existe. Y se está produciendo una fragmentación de ese orden internacional, que no sabemos todavía cómo va a resultar, pero que yo creo que para Argentina es un contexto de grandes oportunidades. Bueno, todos estamos viendo que hay un realinamiento también de Argentina en ese ámbito. pero Argentina sigue siendo un lugar estable, un lugar libre de conflictos, un lugar lejos de los principales focos de inestabilidad internacional y además un país rico en recursos, en recursos que son fundamentales para el nuevo sistema internacional, que está basado obviamente en una transición energética, como todo el mundo habla, la nueva electromovilidad y todas estas cosas, en las cuales, bueno, yo estuve recientemente en la mesa de la minería en San Juan, donde estaba también el gobernador Alfredo Cornejo, entre otros ocho gobernadores del interior de la Argentina, y donde plantearon muy claramente la importancia que va a tener para el futuro esa riqueza estratégica de recursos que a nivel geopolítico van a ser claves, porque no puede haber transición energética sin cobre y el 40% de la reserva de cobre está entre Chile, Perú y la Argentina, están en los Andes. Por tanto, para Mendoza, como para San Juan y para todas estas regiones que están en esta zona, va a suponer un enorme, un enorme... Yo creo que es un gran desafío para la Argentina. Un desafío y una gran posibilidad, una enorme oportunidad. Sí, sí. Una enorme oportunidad. Coincide. Totalmente. Además, yo creo que, fíjate qué importante, me gustaría hacer un hincapié en lo siguiente. Finalmente, si Mendoza hoy cuenta con un cuerpo consular compuesto por 24 países, imagínense la importancia que tiene esta provincia para los demás países, los países que estamos acreditados acá. Lo que decía el señor Decano con respecto al cobre, el litio... El cobre, por ejemplo, es algo que, a ver, históricamente ha sido desarrollado y explotado por ambos países. Incluso hoy en Cordillera hay minas que, antiguamente, en la época del siglo XIX, la explotación de ese mineral se hacía a lomos de mula, tanto hacia un lado como hacia el otro. Nosotros no estamos exentos como cuerpo consular de todo lo que hace a la economía, tanto global como explicaba recién el Decano, como también a lo regional, al lugar donde estamos. En virtud de ello, nosotros ahora vamos a trabajar en San Rafael el 25 de junio y ayer en la reunión de comisión directiva acordábamos ver una próxima visita a San Juan en el mes de septiembre. Y seguramente cuál va a ser el tema de impacto, seguramente va a ser minería, porque es algo que Argentina no necesita y todos. Se ha posicionado firme el gobierno nacional argentino, incluso a la apertura. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que esa reunión de ocho gobernadores también ha dejado muy claro que hay una visión desde lo que son las diferentes provincias de la necesidad de ir coordinando políticas y de ir preparándose para todo eso, porque no es solamente la minería. La minería obviamente es una parte muy importante, pero tiene todo un ámbito de desarrollo de infraestructuras, de inversiones a todos los niveles, energía, transportes, comunicaciones, maquinaria... Es todo un... Un flujo que se mueve y es muy importante. Sí, seguro. Y para nosotros, obviamente, como nuestra segunda gran función es justamente el acompañar, el canalizar y el promover esas relaciones entre las diferentes provincias donde estamos acreditados y nuestros países, pues hay un flujo que se empieza a notar. Nosotros hemos tenido ya dos visitas de nuestro consejero económico y comercial y, bueno, ha venido, por supuesto, nuestra embajadora en su momento y, bueno, mantenemos un flujo bastante constante que yo creo que se va a incrementar a medida que lo que son las reformas que están teniendo lugar en la Argentina empiecen a tener resultado. Y, bueno, ahí somos 24 países. Nosotros estamos coordinando, obviamente, también iniciativas de interés conjunto, aparte de los intereses bilaterales. Acá tenemos seis consulados generales y son creo que 18 honorarios que tienen también una función importante. Muchos de ellos son empresarios, gente que además tiene una implicación personal y Floridor puede contar de su propia experiencia. Pero yo creo que hay toda una transformación a nivel económico internacional o de la economía del conocimiento, que es una auténtica revolución. El presidente Milley ha estado ahora en Silicon Valley justamente hablando de que quiere que Argentina sea uno de los nuevos polos de esa economía del conocimiento. quiere atraer a toda esa gente que está ahora mismo definiendo el nuevo orden internacional y decirles que Argentina es un lugar donde él quiere que... o donde él pretende atraer ese tipo de cosas. Y yo creo que Mendoza, dentro de todas las provincias argentinas, tiene una particular oportunidad de situarse también en ese ámbito de la economía del conocimiento. Un poco pueda aspirar a ser esa California de Argentina. Sería maravilloso. Última pregunta, futbolera, para los dos. Para cerrar, para humanizar. Bueno, vivo al Madrid. Vivo al Madrid. A eso iba a preguntar. Vivo al Madrid. Vivo al Madrid. Claro, no sabía de qué región de España era. Por ahí es hincha del Madrid. No soy del Madrid, pero he vivido en Madrid. Ah, pero no es hincha del Madrid. Bueno, yo soy en realidad, soy del norte, vengo de Galicia, pero también familia de mi padre es aragonesa, entonces, bueno, tengo ahí lealtades divididas. El Celta, ¿de qué vendría siendo? Más por la zona de Galicia. El Celta era el equipo, sí, el equipo más importante, pero está un poquito en baja ahora y el Zaragoza tampoco es que haya llegado. Bueno, al final... Amilito, lo tuvieron tanto tiempo. El buen fútbol y hoy en día el Madrid es, ciertamente... Y en cada equipo que nombre España vamos a encontrar un argentino que es el mejor fútbol. El mejor equipo. Sí, claro. ¿Y usted? Hoy en día el mejor equipo. Bueno, Chile también tiene una participación activa en lo que es fútbol. Es un país futbolero. Quizá no tanto como Argentina, porque Argentina tiene esa particularidad... Tenemos un nivel nosotros, una locura por el fútbol. De ser tremendo por el fútbol. Bueno, y yo quisiera, si vos me permitís, Sergio, haciendo un poco eco de lo que decía Ramón recién, fíjate hasta dónde llega la importancia de Mendoza. Hace muy poco me tocó asistir, y en esto nos complementamos los cónsules, me tocó asistir al embajador de Francia, en Malargue, porque, bueno, había muchas actividades tanto en Ciudad como en Malargue. ¿Qué estaba haciendo el embajador de Francia? Bueno, estaba con su agregado comercial, con gente muy importante, visitando la antena DS3. La DS3, tal cual su nombre lo indica, es la tercera antena en el mundo de escucha de espacio profundo. Y tenemos también allí, en Malargue, instalado el sistema de Pierre Auger, que es un observatorio de rayos cósmicos. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque muchísimos países están participando de eso. En Pierre Auger hay 19 países que están involucrados. Y la DS3, bueno, permanentemente, Francia, España, Alemania, son países que están muy compenetrados con la tecnología de esos lugares. Floridor y Ramón, gracias a todos por la visita. Un placer siempre estar con ustedes. Igualmente, gracias, Sergio. Gracias, muy amables.